Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien que puedan disfrutar de este hermoso sábado que ya hemos iniciado este sábado a la cual se llama sábado después de ceniza o sábado después de ceniza ¿Y por qué motivo se lo denomina así? Porque para nosotros iniciamos la cuaresma, lo que implica concretamente el miércoles de ceniza pero la celebración concreta también se inicia con el primer domingo de cuaresma por lo tanto lo que ha sido jueves, viernes y sábado se llama miércoles de ceniza, jueves después de ceniza y viernes después de ceniza con un motivo concreto o con un motivo llamativo que significa que los sacerdotes tienen la posibilidad de llevar a los enfermos las cenizas bendecidas el día viernes, el día sábado y el día jueves es por eso como que se te da esa prórroga en los casos concretos, en esos casos en donde uno puede ir descubriendo el amor de Dios en todo este camino muy bien, vamos a ir viendo, vamos a ver si se escucha bien, vamos a ver si se ve bien, a ver, vamos viendo, vamos viendo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahí estamos sumando gente también que nos acompaña, nos ilumina y me van diciendo si se escucha bien y si se ve bien para que también nosotros podamos ir acomodando las cosas, vamos a ir viendo entonces cómo se va sumando esta situación vamos pidiendo, vamos anotando también que es importante y vamos preparando todo para la Santa Misa vayan poniendo sus intenciones, vayan pidiéndole al Señor la gracia que más necesitan saludamos a los que en el día de hoy están cumpliendo años de vida, saludamos a las personas que en el día de hoy están necesitando de nuestra oración y vamos pidiendo a Dios que nos siga acompañando, nos siga fortaleciendo, nos siga guiando en todo este camino de oración así que vamos preparando todo ello, vamos pidiendo también por las personas que están alejadas, distanciadas de la fe vamos pasándonos el link también para ir compartiendo este momentito de interioridad especialmente saber que Dios sigue mostrándonos su amor, su compañía, su ser caliente le damos gracias de corazón por todo esto que nos regala y bueno, seguimos con un poquito esta catequesis cuaresmal ¿qué significa esta catequesis cuaresmal? estamos viviendo también a San José y seguramente que ahora estamos unidos en el proceso de interioridad pero estamos viviendo el año de San José que comenzó el 8 de diciembre y termina este 8 de diciembre de este año comenzó el 8 de diciembre del 2020 y termina el 8 de diciembre del 2021 a nivel general puedo decirte que podés ganar indulgencias visitando un templo en honor a San José parroquia San José Obrero, parroquia San José, parroquia de Dormición de San José es decir, toda iglesia, toda capilla, todo templo en que tenga en honor la imagen de San José como patrono de ese lugar eso por un lado por el otro lado, ¿qué logro con las indulgencias? bueno, logro purificar el corazón, purificar un alma que puede estar en el purgatorio por ese mismo motivo vamos y nos unimos en oración puedo pedir también por mí pero por sobre todo qué hermoso poder pedir por personas que ya han fallecido eso por el otro lado y también que vos puedas descubrir a través de San José el amor de Dios por ese mismo motivo también cada diócesis, cada arquidiócesis, cada obispo va a ir emitiendo posibilidades de que ganes indulgencia en tu zona, en tu sector por ejemplo, en Tucumán, el obispo sacó un decreto en donde diciendo que quien medite durante media hora sobre algún aspecto de San José, gana indulgencia quien rece un Padre Nuestro y medite sobre San José, gana indulgencia quien va a visitar un templo en honor de San José, gana indulgencia es decir, lo que el Papa ha permitido que ganemos indulgencia los obispos en cada diócesis van ofreciendo más particularidades y esto es para que te sea más accesible a vos eso es lo lindo, que la iglesia te ofrece accesibilidad y eso es algo hermoso para que vos lo puedas contemplar para que vos lo puedas vivir para que vos lo puedas meditar entonces, a preparar el corazón con San José y ayer me preguntaba una persona, me decía Padre, quiero hacer un ayuno de 40 días de pan y agua bueno, vamos por paso primer paso, fuiste al médico, consultaste está la posibilidad de que vos lo hagas porque acordate, vos no sos monje, no sos monja es decir, tenés actividades, tenés movimientos tenés labores de acá, de allá que capaz que no te lo permitan hacer entonces, recomiendo que en vez de los 40 días si el médico no te lo permite o si él ve que no es conveniente entonces, que puedas hacer algunos otros actos qué sé yo, por ejemplo desde las 10 de la noche no tocar el celular hasta las 6 de la mañana y en vez de estar durmiendo te decir con el celular ahí en el último instante no sé, es decir que puedas fijarte que hay una variedad de sacrificios por el punto segundo le decía bueno, primero te decía anda al médico, fíjate segundo punto ¿por qué motivo lo haces? ¿cuál es el motivo? tercer punto no te olvides que los domingos siempre es día de fiesta por más de que sea cuaresma porque es el día de Cristo resucitado así que ahí sí podés comer podés alimentarte bien y el último punto que yo les decía es siempre fijarse el fin ¿por qué fin lo hago? o ¿para qué fin lo hago? entonces, eso ayuda mucho para que uno también se vaya catequizando y también vaya uno acompañando la idea es que en este tiempo de cuaresma vos te vayas purificando vos te vayas puliendo vos te vayas dando cuenta ayer tenía un encuentro de jóvenes y en el encuentro de jóvenes yo les decía a los chicos ustedes fíjense qué es lo que quieren para su vida y cómo está Dios en su vida entonces, si vos tenés en claro qué es lo que vos querés en tu vida y por dónde va caminando tu vida se te va a hacer todo mucho más fácil entonces, fíjate en ese proceso fíjate en ese camino fíjate en esa etapa de interioridad entonces, fíjate analízalo dimensionalo también un poco para que eso te pueda ir ayudando a vivenciar para que vos lo puedas ir analizando en tu proceso de vida y otro de los puntos es que no te olvides que los viernes siempre se hace el vía crucis el vía crucis lo podés hacer a tu manera a tu modo eso habitualmente obviamente en las parroquias vamos visitando estación por estación hay personas que con este tiempo de pandemia no van a poder salir bueno, lo pueden hacer caminando en su casa en ciertos sectores de su casa o lo pueden ir también haciendo por ejemplo acostado bueno, no sé si acostado pero hay personas que no se pueden levantar entonces sí lo pueden ir meditando lo pueden ir leyendo nosotros aquí en Misioneros Digitales tenemos vía crucis también en audio que también lo podés tener ya vamos a ver si en Spotify también lo podemos subir así lo puedas ir teniendo para que sea lo más accesible posible y eso va a ayudarte también a meditar la pasión de Jesús aprovecha y medita la pasión de Jesús y por el otro lado bueno, fijarte de poder hacerlo o si no caminando también ayer te cuento que con Liz hicimos eso, ¿no? de ir caminando y entre esquina y esquina íbamos rezando y meditando bueno, fíjate fíjate eso que eso ayuda mucho fortalece mucho el corazón y por sobre todo yo creo que en este tiempo de cuarema es un tiempo en que vos tenés que ir metiéndote en esa presencia de Dios trata de pedirle mucho a San José que te fortalezca que te ayude que te ilumine que eso te va a ir orientando te va a ir fortaleciendo te va a ir llenando en este caminito de interioridad vamos preparando el corazón para la Santa Misa vamos pidiéndole a Dios que nos acompañe que nos ilumine y por sobre todo de recordar que la infinita bondad de Dios es hermosa, ¿no? es gigante y le vamos pidiéndole a Él que nos ilumine, ¿sí? entonces fíjate cómo le puede pedir a Dios esa gracia de que te pueda acompañar estamos a un minutito de la Santa Misa vamos preparando el corazón ¡Gracias! Comenzamos la Santa Misa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Y damos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios eterno y todopoderoso Mira compasivo nuestra debilidad Y extiende tu mano para protegernos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Sentados Lectura del profeta Isaías Entonces, si clamas, el Señor responderá a tus gritos Y dirá, aquí estoy Si apartas el yugo de tu lado El gesto amenazante y la mala idea Si das al hambriento tu pan Y sacias el apetito del oprimido Brillará en la tiniebla tu luz Y tus sombras se harán un mediodía El Señor será tu guía siempre En los desiertos saciará tu hambre A tus huesos infundirá vigor Y tú serás como un huerto regado Cual manantial de agua De caudal inagotable Realificarás las viejas ruinas Construirás sobre cimientos de pasadas edades Serás llamado tepiador de brechas Restaurador de moradas en ruinas Si te guardas de profanar el sábado De tratar tus asuntos en mediodía santo Si llamas al sábado delicia Glorioso el día consagrado al Señor Si glorificas evitando los viajes No tratando negocios Ni arreglando asuntos Entonces encontrarás en el Señor tus delicias Yo te subiré triunfante A la altura del país Y te alimentaré de la heredad De tu padre Jacob Ha hablado así la boca del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Enseñame Señor tus caminos Enseñame Señor tus caminos Préstame atención Señor Respóndeme Que soy pobre y desvalido Protege mi vida que soy un fiel tuyo Enseñame Señor tus caminos Tú eres mi Dios Ten compasión de mí Señor Que a ti te llamo todo el día Alegre el alma de tu siervo Que hacia ti Señor Elevo mis súplicas Enseñame Señor tus caminos Escucha mis súplicas Señor Atiende la voz de mis ruegos Clamo a ti el día de la aflicción Porque tú puedes escuchar Enseñame Señor tus caminos Nos ponemos de pie Para escuchar el Santo Evangelio El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Jesús salió y vio a un publicano Llamado Levi Que estaba sentado junto a la mesa De recaudación de impuestos Y le dijo Sígueme Él dejándolo todo Se levantó y lo siguió Levi ofreció a Jesús Un gran banquete En su casa Había numerosos publicanos Y otras personas Que estaban en la mesa Con ellos Los fariseos Y sus escribas Murmuraban y decían A los discípulos de Jesús ¿Por qué ustedes comen Y beben con publicanos Y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra Y les dijo No somos sanos Los que tienen necesidad El médico Sino los enfermos Yo no he venido A llamar a los justos Sino a los pecadores Para que se convierta Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sentados Hoy tenés que darte cuenta De que hay un camino De vida cristiana Pero por sobre todo Saber que Levi Somos vos Y soy yo Y que importante De poder descubrir esto Quiero invitarte a algo A que medites Y a que pienses Sí A vos Lo primero que quiero decirte Es que Jesús va al encuentro Es Jesús quien va a buscarte Es Jesús quien necesita También descubrirte Como decía El famoso Humberto Eco Yo no creo en Dios Pero espero que Dios Crea en mí Qué curioso Y qué gracioso Esa frase de Humberto Eco Yo no creo en Dios Pero espero que Dios Crea en mí Hoy Dios te vuelve a decir Que cree en vos Más allá del pecado Más allá del error Que cometas Por una de las tentaciones Que tenemos Que decimos No Dios Que me va a perdonar Dios Que va a querer de mí No pero si sabes Que llego a entrar a la iglesia Y se caen los santos Porque yo soy esto Yo soy el otro Bueno Dios te busca a vos Por eso ahí quiero hablarte De dos aspectos Primero desde Dios Y saber que Dios No se cansa de buscarte Que vos sos importante Y que Dios también te necesita Necesita de tus manos Necesita de tus labios Necesita de tus ojos Hoy vos podés hacer Un montón de cosas Para evangelizar Para llevar el amor de Dios Y mostrar que Dios Te ha elegido Porque se le dio La regalada gana Y porque sabe tu pecado Porque sabe tu error Porque sabe tu debilidad Sabe que vos también Cometes debilidades Sabe que vos también Cometes errores Pero Dios se encapricha Con buscarte Y quiere tenerte En su equipo Porque te necesita Porque te busca Porque quiere tenerte En su corazón Entonces Dejate tocar por Dios Dejate también Moldear por el amor de Él Y vos también como yo Que somos como ese Que estamos sentados En las nuestras Las que estamos haciendo Nuestras cosas Le vi Tenía una mala fama Era de mala fama ¿Sabes por qué motivo? Porque era recaudador De impuestos Porque era una persona Que se la consideraba Como una traicionera ¿Cuántas veces Tenemos mala fama? ¿Cuántas veces Nos hacen la fama Porque somos esto Porque soy el otro? Por eso te hablo Por eso te hablo Desde Dios No mires la vida Desde tu punto Sino mirar a la vida Como Dios También quiere que vos La mires Mirar la vida Desde la mirada de Dios Porque Dios También quiere que vos Le des esa oportunidad A su vida A tu historia A su amor Dejate tocar Dejate moldear Por Dios Pero también Tengo que hablarte Desde la iglesia Porque quiero darte Cinco características De este camino De la iglesia Primero Dentro de la iglesia Todos somos pecadores Yo te entiendo Cuando te enojas Yo te entiendo Cuando vos decís Pero padre No puede ser Que esta persona Esté dentro de la iglesia Pero padre Está haciendo daño Pero padre Mire Como puede ser Que la iglesia Esté en este tipo De personas Si te entiendo Pero tengo que recordarte Un punto básico De esto La iglesia Está llena de pecadores La iglesia Está llena de personas Que no Tienen Un pasado blanco Puro Inmaculado Somos vos y yo Que estamos dentro De la iglesia Y que somos pecadores Que somos de él Que nos cuesta la vida Segunda característica La iglesia Es como un hospital Es un hospital De campaña Es ese lugar Donde nosotros Nos reunimos Para sanarnos Cada domingo Por eso Cuando comenzamos La misa Decimos Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Estamos pidiendo Perdón Y comenzamos Porque reconocemos Que somos pecadores Y cuando yo Como cura Cuando estoy presidiendo La misa Y llega el momento En que tengo que Tocar el cuerpo Y la sangre de Cristo Antes de ello Tengo que lavarme las manos Purificarme las manos Y decir Perdona Señor Mis pecados Porque por más De que yo Sea cura Y tenga todo esto Soy un pecador Debajo de todo esto También hay pecado Entonces También es como Recordar Cuando antes La iglesia celebraba En latín Y la espalda El pueblo Los sacerdotes Usaban guantes ¿Para qué? Para que no toquen El cuerpo Y la sangre De Cristo Solo en el momento De consagrar Porque mis manos También son pecadores Y hay otro elemento Más Y es el elemento Que nos invita A que dentro De la iglesia Es sanarnos Hacer un proceso Para purificarnos Hacer un proceso Para cambiar Hacer un proceso Para ser personas nuevas Amigos Queremos hacer Una remodelación De la iglesia Pero no como Sentirle políticamente Remodelarlo Desde el corazón Como cuando le preguntaron A la madre Teresa De Calcuta Madre ¿Qué hay que hacer Para cambiar la iglesia? Y ella dijo Comenzar por vos Y por mí Vos y yo Somos iglesia Y si queremos Cambiarla Comencemos Por vos y por mí Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Por el misterio Del agua y del vino A nos partícipe Señor de la divinidad De aquel que sea Dignado a participar De nuestra humanidad Acepta Señor Nuestro corazón contrito Nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su vida Y el de toda su santa iglesia Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Date gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Por Él concedes A tus hijos Anhelar año tras año Con el gozo De habernos purificado La solemnidad De la Pascua Para que dedicados Con mayor entrega A la alabanza divina Y al amor fraterno Por la celebración De los misterios Que nos dieron nueva vida Llegamos a ser Con plenitud Hijos de Dios Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios el Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Y proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Vigno de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos En cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevará a su perfección Por la caridad Recuerda A tu hija Recuerda A tu hijo Recordamos A los que han fallecido A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele que así Como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuanto vieran En tu amistad Tras de los tiempos Merecamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente Unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Líbranos Del mar Líbranos De todos los mares Señor Y concedenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Íbamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que ves y reinas Por los siglos de los siglos La paz Esté con ustedes En Jesús En Jesús Nos damos el saludo De paz El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cáliz Sea para nosotros Alimento de vida eterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Señor Jesucristo La comunión de tu cuerpo Y de tu sangre No sea para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu piedad Me sirva Para defensa de alma Y cuerpo Como remedio De salvación Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Sangre de Cristo Me guarde para la vida Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me uno a ti No permitas que me separe de ti Divino Salvador Al Señor que recibamos Con un corazón limpio El alimento Que acabamos de tomar Y que el don que nos hace En esta vida Nos sirva para la vida eterna Oremos Señor que este sacramento Que hemos recibido Y que es fuente de vida Para tu iglesia Sea para nosotros Prenda segura De salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Hacemos un Ave María Encomendándonos a la Virgen Especialmente también Le pedimos a San José Que nos acompañe Especialmente a nuestros benefactores A los que nos ayudan Económicamente también O materialmente Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que el Señor El Señor esté con ustedes Que el Señor Los bendiga Y los proteja Haga brillar Su rostro sobre ustedes Y les otorgue Su misericordia Vuelva su gracia a ustedes Y les conceda la paz Bendiga Dios En nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Hemos celebrado la misa Podemos irnos en paz Demos gracias a Dios No te olvides que hoy Tenemos el rezo del rosario A las seis y media de la tarde Hora Argentina Así que anda preparándote Con el rosario en mano Hasta el cielo no paramos Que Dios te bendiga Que pases un hermoso sábado Salve Oh reina Dulce madre Vuestra Toda bondad Toda Clemente Amor A ti Quimiendo El alma Se confía Sos la esperanza De humano Dolor A ti Quimiendo El alma Se confía Sos la esperanza De humano Dolor Vuelve A nosotros Tus divinos Ojos Llenos de amor Y de serena luz Y muéstranos Después Este destierro La castaflor De tu ser De tu ser Jesús Y muéstranos Después Este destierro La castaflor De tu ser No Jesús De tu ser 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 Gracias por ver el video.